Estuvimos realizando un taller relacionado con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Teniendo en cuenta que son chicos que conocen de la producción radial, luego de las charlas crearon piezas radiales con el propósito de extender los aprendizajes a los oyentes de sus radios escolares. El profesor Alexander Gallego destacó la importancia de estos temas para la juventud y de hecho recomendó que estos talleres se lleven al aula de clases con mayor profundidad. Son temas que se necesitan profundizar más, tanto de las instituciones educativas como las instituciones del municipio. Y precisamente los jóvenes afirmaron que sí tienen dudas con respecto a estas temáticas. La importancia del taller de hoy es lo del abuso sexual y para no dejar las muchachas embarazadas, como cuidarse, que no le den el VIH-SIDA. De este modo el convenio Jóvenes Dejando Huella propicia espacios de formación que fortalecen a los niños y adolescentes que hacen parte de los distintos semilleros del proyecto, espacios esenciales que los ponen a reflexionar y hacen que quieran participar en la prevención y promoción de una salud sexual responsable.